Decidí inscribirme a un gimnasio Y lastimosamente me encontré con alguien Y no es que me caiga muy bien ¿Senpai? Oh no, oh mierda, mierda, ella no Varias bromas malas después ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No puedes incluso con solo 60 kilos? Débil, muy débil ¡Piérdete! ¿Por qué me estás molestando? Bobo, yo trabajo aquí Es mi trabajo darle un vistazo a novatos como tú Vamos, solo una repetición más Incluso un hombre patético e inútil como tú podría ser una más Basura, basura Nada mal para una basura ¡La odio! ¡Púdrete! ¡Guau! Pudiste hacerlo Bien hecho Clarence, quiero que me lo metas Haz una promesa solemne de que no tocarás mis papas fritas Me quedaré aquí y me orinaré encima hasta que lo hagas ¿De verdad? Clarence, hablo en serio Métemelo ¿Lo harás? ¿Qué? ¡Terlo! ¿Está bien? ¿En serio? Sí Creo en ti, Clarence